Hola comunidad Curiosity, la última actualización con respecto a este WannaCry es que efectivamente ya fue desactivado. Justamente el experto, MalwareTech, el experto justamente en lo que es vulnerabilidad y seguridad informática, trabajó justo con la empresa Proofpoint, con David Haas, que también es otro experto, y encontraron la manera de poder desactivarlo. Se dieron con la sorpresa de que había un dominio al cual adquirieron por 10 dólares, y se dieron cuenta que justamente estaba tratando de contactar el Malware ahí. Una vez que lo compraron lo pusieron en línea y llegaron como 5.000, 6.000 transacciones por segundo. Con eso ya descubrieron el origen y obviamente ya desactivaron este Malware, este virus. Obviamente ya está detenido. El detalle es de que se va a venir, lo más seguro es que va a venir otro ataque del mismo tipo. En ese sentido, se recomienda justamente, tomen las medidas del caso, no acepten cualquier información que esté llegando por correo, no hagan clic a enlaces desconocidos, y backupen su información sobre todo. Hagan un respaldo de su información en un disco externo, un disco oro tal vez, eviten este problema. Bueno, cualquier otra novedad, igual lo voy a transmitir, lo voy a dirigir por el canal. Eso sería por el momento, digamos, la solución. Si ya tuviera un archivo infectado, como les mencioné anteriormente, no se puede recuperar. Pero por lo pronto, lo bueno es que ya está solucionado este problema. ¿Listo? Cualquier otra novedad, les estoy informando. ¿Listo?